Música Bueno, Mister Colombia es un concurso que busca belleza por una causa ambiental y social Eso es lo que nos hace diferentes Adicional a tener nuestro rol como reina, nos quitamos los tacones, nos quitamos las pestañas y nos ensuciamos las manos Realizando muchas campañas en pro de estas causas ambientales y sociales Como sembratones, como limpiezas de ríos, de mares, eso es lo que nos hace diferentes No se necesita ningún conocimiento específico Lo que buscamos son mujeres que tengan esa capacidad de liderar diferentes causas ambientales y sociales Que sientan vocación y pasión hacia lo que es el cuidado y la protección del medio ambiente En mi caso yo me dediqué a la protección de los mares, de los océanos y de los ecosistemas submarinos Representa que las mujeres podemos ser no solamente bellas, sino también podemos ser lideresas en cada uno de nuestros entornos Porque estamos totalmente capacitadas y en este caso lo que utilizamos es la belleza como una herramienta Para trascender y transmitir un mensaje de cuidado y preservación de nuestros recursos naturales Siendo Colombia uno de los países más biodiversos y bellos del mundo El concurso de Mister Colombia versión 2019 va a ser del 11 al 22 de agosto Vamos a tener dos días espectaculares del 14 al 16 en Villeta Donde vamos a tener unas sesiones de deportes extremos, de camping Vamos a tener una sembratón con todas las instituciones educativas Y también vamos a visitar un ancianato Les extiendo una invitación para que todos nos acompañen el día 22 de agosto en el Teatro ABC A la coronación de la nueva embajadora de la tierra Mister Colombia 2019